Música Bien, bien, suena bien Me gusta mucho usar el trémolo para bajar octavas, vibratear armónicos también Esa era de Wes Borland, ¿no? Sí, sí Está tremendo, aprendimos un montón a usar el vibrato, ¿no? Para ese tipo de cosas Sí, un uso totalmente diferente al que se venía usando Eso te iba a decir, nadie lo usaba de esa manera Era más que nada para hacer un Sí, para vibratear en sobros y eso El aplicarlo en riff En riff ¿Hasta ese entonces o...? La nueva, la canción creo que Out of Style es que también tiene todo un cosa así Sí, sí Una locura Esa es una afinación que no puedo tocarla con esto Ah, está más grave esa Sí, esa nunca sale esa Es un drop B O sea, sería la afinación que tengo en la barítono Pero en esa no tengo trémolo ni Floyd